Tiene la palabra a continuación en representación del Grupo Nacionalistas Vascos, el señor Iñaki Guerrena Barrena. Señor presidente, yo voy a ser breve en esta primera intervención mía. No les voy a contar ni la historia de Treviño, que no deja de ser una historia de una pelea, de una lucha por un grupo de alaveses de hecho, que simplemente quieren algo tan grave como ser alaveses de derecho. No hay más que mirar los mapas y no hay más que mirar la gente. No hay más que mirar su forma de vida y qué es lo que hacen todos los días, que por caprichos del destino, está hoy en Burgos. Creo que todos los que estamos aquí conocemos cuál es la historia de esa pelea y la historia de ese contencioso. Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista hoy, no hoy, sino desde el 8 de marzo pasado, las cosas han cambiado y ha llegado la hora de hacer otras cosas nuevas. Desde nuestro punto de vista, desde lo que el Partido Nacionalista Vasco piensa, el 8 de marzo se produjo entre Viño un hecho absolutamente histórico. Sus habitantes, en una consulta popular, con todas las garantías democráticas, deciden que quieren un referéndum. A la pregunta de referéndum sí, referéndum no, votan referéndum sí mayoritariamente. Piden decidir por ellos mismos cuál debe de ser su futuro. Y lo piden decidir en base a varias cosas, a tres de ellas. A la propia resolución del Senado que tanta guerra les da alguno, al propio Estatuto Vasco y, a lo que es más importante, a su propia voluntad, que es lo que todos yo creo que tenemos que tener más en cuenta. Las dos patas legales, por llamarlo de alguna forma, de las que he hablado, tanto el Senado como nuestro propio Estatuto, marcan que la solución definitiva del contencioso debe de venir de la voluntad de los treviñeses. La voluntad de los treviñeses expresó el día 8 y pidieron el referéndum. A partir de ahí, hablar de cualquier otro caso.